La Comisión Institucional del 771, el 25 aniversario de la Catedral de Córdoba, ha mantenido hoy su primera reunión. El encuentro, que ha estado presidido por el dean presidente del Cabildo Catedral, Manuel Pérez Moya, se ha celebrado en la sala capitular del monumento. Durante la reunión, Pérez Moya ha puesto algunas actividades que el Cabildo tiene previsto realizar durante los próximos meses y ha escuchado las aportaciones que han realizado los miembros de la Comisión Institucional. El primer acto tendrá lugar el 1 de julio en Madrid, en el Auditorio de Eventos de la Agencia EFE. Se trata de un encuentro informativo sobre el 775 aniversario de la conversión de la mezquita en Catedral, que contará con la participación del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, así como con relevantes personalidades del mundo académico y de la cultura. El presidente de Hostecor, Antonio Palacios, abordará la repercusión económica que tiene en la actualidad la mezquita catedral de Córdoba. Sabéis que viene aproximadamente 1.400.000 personas a ver esto y aprovecha el momento para ir a los restaurantes, estar en los hoteles y me decía, un hotelero me decía, don Manuel, si hubiese que cerrar la mezquita catedral, por seis meses se desplomaría la actividad económica de Córdoba. Es una apreciación a lo mejor un poco exagerada, pero es muy expresiva de la realidad y la repercusión económica que tiene la catedral mezquita para toda la sociedad cordobesa. El Cabildo ha destacado que la primera reunión de la Comisión Institucional ha sido muy positiva. De ella forma parte la Junta de Andalucía a través de la Delegada de Cultura en la provincia, Manuela Gómez. Una representación significativa, pues la Junta ha solicitado un informe jurídico para conocer si la Administración Autonómica tiene competencias para solicitar la revocación de la titularidad de la mezquita catedral de Córdoba. El presidente de este órgano, Manuel Pérez Moya, ha valorado en este sentido la presencia de la Junta de Andalucía en esta comisión. Nos parece bien porque nosotros no solamente queremos desarrollar elementos religiosos, sino también culturales y también elementos que puedan aglutinar a toda la sociedad, no solamente cordobesa, sino también a toda la sociedad, podemos decir, de los pueblos de Córdoba. Y por tanto, aquellos que representan a ese pueblo también nos representan a nosotros, igual que representan a los demás. En esta primera reunión también se ha acordado que la Comisión Institucional forme parte de las convocatorias de becas y premios que se están preparando dentro del 775 aniversario. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han pedido hoy el desbloqueo de los convenios colectivos y que la patronal contribuye a dar fluidez a su negociación. Y es que han explicado, la situación de crisis actual y las medidas llevadas a cabo por el Gobierno han alcanzado a la negociación colectiva, con lo que el trabajo y los derechos laborales están ahora en una fase crítica de retroceso. En concreto, en Córdoba, según los sindicatos, se han producido 176 inaplicaciones de convenio que afectan a unos 28.000 trabajadores. Del montante total de las empresas que hay en Andalucía, el tejido empresarial de Córdoba supone el 10%. Estamos en torno al quinto puesto en Andalucía en tejido empresarial, frente al primer puesto que evidentemente lo ocupa Sevilla, seguido de Málaga. Deciros que de todos los descuelgues e inaplicaciones de los convenios que se han llevado a cabo en Andalucía, el 20% del total, se ha llevado a cabo en la provincia de Córdoba, igualando en descuelgue y en empresa a la provincia de Sevilla con el doble de tejido empresarial. Según los sindicatos, es el momento de reivindicar la negociación colectiva y de contrarrestar la reforma laboral. La concentración de protesta está convocada para el día 30 de junio a las 8 y media de la tarde y será frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Córdoba. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Inmaculada Durán, ha pedido hoy al Gobierno municipal que convoque la Comisión de Barreras Arquitectónicas para analizar en qué barriadas existen problemas de accesibilidad y poner una solución. Durán ha lamentado que los tres años de mandato que lleva el Partido Popular en la capital cordobesa no se haya convocado dicha reunión. La consecuencia negativa de ello es que barrios donde existe una gran población mayor tienen dificultad para moverse. Desde el Grupo Municipal Socialista hacer una petición al equipo de Gobierno, al alcalde de la ciudad, una petición muy básica que consiste en pedirle, que además de venir a pedir el voto en las elecciones municipales a este barrio, al barrio de la Fuensanta, que se dé un paseíto, ahora que ya parece ser que se quiere dedicar unos cuantos de meses a ser alcalde, que se dé un paseo por aquí y escuche las reivindicaciones y las demandas vecinales que hay en esta zona, que no son pocas. Durán también ha lamentado que dos familias de la Fuensanta hayan puesto recursos económicos propios para construir un jardín en un patio existente entre bloques y que ahora el ayuntamiento no le suministre el agua para regar las plantas y aquellos materiales necesarios para su mantenimiento, como el abono. Por su parte, el presidente de la Asociación de Vecinos, San José Obrero, Antonio González, ha pedido al alcalde de la ciudad, José Antonio Nieto, que visite la barriada y escuche a su población para que sus demandas puedan ser atendidas. Los vecinos critican que el alcalde solo se acuerda de la zona en época de campaña electoral. Y ahora le digo yo también al señor Nieto, lo mismo que venía antes, que si no hay dinero, que lo primero que me dicen es que no hay dinero. Yo lo comprendo, que no hay dinero. Pero si no hay dinero, no hay dinero para otras cosas. Entre otras cosas, le voy a meter el vallado del balcón de guarda que vi. Los vecinos aseguran sentirse dejados por el Gobierno municipal. La Diputación de Córdoba, a través del Consorcio Provincial de Desarrollo Económico y en colaboración con el Instituto Superior para el Desarrollo de Internet, ha presentado hoy la tercera edición de la Jornada sobre Internet y Digitalización de Empresas, que se va a desarrollar mañana y el sábado en el Salón de Actos de la Institución Provincial. Dentro de los objetivos de las jornadas está el convertir a Córdoba en polo de la inspiración digital para la empresa tradicional, así como aumentar la competitividad de nuestras empresas. Los nuestros aprenden mucho de esta experiencia. Y cuando hablo de los nuestros, hablo de emprendedores que quieren ser infinitamente mayores, que quieren crecer como emprendedores. Y para nosotros ese intercambio, esa posibilidad que nos dan de puertas abiertas para intercambiar experiencias, para aprender de otros que ya van muy por delante, nos hace ser infinitamente mucho más orgullosos de que el dinero que estamos utilizando, que en este caso no es mucho, sirve. Sirve para enseñar, para aprender y para intentar que los que tenemos sean mejores empresarios e infinitamente más globalizados. El Consorcio Provincial de Desarrollo Económico ha planteado esta iniciativa como un importante foro de conferencias, mesas redondas y experiencias de aprendizaje migrando el negocio tradicional a Internet y transformándolo digitalmente. En este marco se darán cita importantes y reconocidos profesionales de este sector que afrontarán los retos del negocio tradicional en el nuevo entorno digital. Apilado en unas cajas en una habitación adjunta al decanato de la Facultad de Veterinaria, apareció en 2010 material gráfico entre el que se encontraban unas latas que contenían películas, algunas identificadas y otras no. Ni siquiera habían aparecido en el traslado de la Facultad de Veterinaria del actual Rectorado al Campus Universitario de Rabanales. Se trataba de un conjunto de latas oxidadas que albergaban una serie de películas datadas en la década de los años 30 y que narraban experiencias de un grupo de estudiantes de la antigua Escuela de Veterinaria de Córdoba. El decano de la Facultad, Librado Carrasco, se puso en contacto con la Junta de Andalucía, quien a través de un convenio firmado con la Filmoteca ha posibilitado la identificación de las películas, su conservación y restauración. Las que no se sabía con claridad el contenido exacto de las cajas. Se empezó a encontrar material fotográfico, negativos de películas, de fotografías, y luego unas latas de películas que estaban identificadas, algunas de ellas, no todas, pero en todas pertenecían al laboratorio fotográfico de la Escuela de Veterinaria. En todo este proceso ha sido necesario llevar a cabo una complicada labor de investigación, pues había que tratar de identificar el contenido de algunas películas. Según ha explicado la profesora de Historia de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, Evangelina Rodero, se hizo recurriendo a los ejemplares de la revista Ganadería, editada por Rafael Castejón y Martínez de Arizala, director de la entonces Escuela de Veterinaria, en la que se iban publicando novedades de actividades que organizaba la escuela. Posteriormente, ya con un primer visionado, empezamos a buscar bibliografías y documentos en torno a esas películas. Teníamos la suerte de que coinciden todas ellas con el periodo de la escuela que estaba bajo la dirección de don Rafael Castejón Martínez de Arizala. Y él editaba también una revista, la revista Ganadería, en la cual se iban publicando muchas de las noticias y de las actividades que organizaba la escuela o en las que ellos se veían implicados. Entonces, hay descripción de los viajes en esa revista, descripción de los proyectos de creación de la Estación Pecuaria Regional y de las actividades que allí se llevaban a cabo, que es otra de las películas que se observan. Y bueno, así fuimos obteniendo alguna información a la que se sumó también ese documento del diario de viaje de los escolares en la excursión a Marruecos. El bloque de películas más importante de los recuperados besa sobre los viajes que realizaban los estudiantes de la época al exterior. Estos se lanzaban a un viaje por el norte de África a contrastar con la realidad lo que durante años de estudio habían trabajado en las aulas. Estas excursiones se producen antes de cumplirse un año de la Proclamación de la República, cuando el pueblo español se encontraba imbuido en la ilusión de profundos cambios en todos los aspectos de la sociedad, entre ellos y muy especialmente los que afectaban a la enseñanza superior, pretendiendo situarla al nivel de los países más desarrollados. Junto a este grupo de películas de viajes, la Filmoteca ha restaurado otras relacionadas con la acción exterior de los estudiantes y la escuela, como las visitas a la escuela pecuaria, los de Alarmadraba o al Pantano de Igualdad Mediato o al Chorro. Son esos dos grupos principales, si quieres podemos hablar, los que se corresponden con excursiones programadas de los alumnos a distintas visitas, en Andalucía, en Marruecos, hicieron otra a Portugal, se tiene constancia, pero no tenemos el material filmográfico de esa excursión. Hicieron a Málaga, al Pantano del Chorro, a Huelva, industrias cárnicas, pesqueras de Huelva, fueron a Sevilla, en fin, hay otras a la Sierra Cordobesa, donde vieron el Pantano de Guadamellato, también el Matadero de Peñarroya y las prácticas de sacrificio de animales ahí en el Matadero. En fin, hay distintas de lo que fueron las excursiones de los estudiantes. Y luego, otro grupo en el que están algunas instituciones, en las que la escuela se veía muy implicada, sobre todo a través de esa figura de don Rafael Castejón, que fue promotor de algunas de las actividades de esas instituciones, como la de la Estación Pecuaria Regional y la de Morataya. Descubrir este material gráfico ha sido muy importante. La profesora Rodera explica que, además de poder ser incorporado a las clases para que los alumnos conozcan las prácticas de entonces, desde el punto de vista artístico y social, también es muy importante. Su valor, pues eso se puede decir que tiene ese triple valor artístico, porque aunque el autor, don José Martín Rive, no era un profesional, era un amateur, pero tenía ya un dominio de las técnicas de filmación casi profesional. Él recibió algunos premios de fotografía. Y entonces, desde el punto de vista artístico, tienen su interés, pero también, como digo, desde el punto de vista científico y social. Una de las cosas que más ha sorprendido al conocer el contenido de estas películas es como tanto el profesorado como los estudiantes de veterinaria de los años 30 aprovechaban al máximo los recursos que tenían a su disposición. Desde el punto de vista de los viajes de práctica, es lo que puedes comparar. Lo que sí se ve es cómo aprovechaban los recursos al máximo. En una misma salida, la cantidad de sitios que visitaban y todo lo que pudiera ser de interés veterinario era objeto dentro de esa programación del lugar de visita. Y en la medida de lo posible, que ellos estuvieran interactuando con los materiales que allí había. Los trabajos que ha realizado la Filmoteca han sido los de limpieza, restauración y digitalización de las películas en formato de alta definición. Para la restauración de las mismas, además del trabajo propio realizado en la Filmoteca, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía ha destinado 5.000 euros y la Universidad de Córdoba, a través del CEIA 3, unos 4.000 euros. La Delegación de Juventud ha abierto ya su convocatoria de subvenciones para asociaciones juveniles que desarrollen proyectos, programas y actividades de ocio y tiempo libre en la provincia y que estará dotada con 50.000 euros. Así lo ha anunciado hoy el responsable del área, Agustín Palomares, que ha explicado que el objetivo de la convocatoria es financiar proyectos de juventud desarrollados o por desarrollar durante el presente año y que se realicen en municipios de menos de 50.000 habitantes. Los destinatarios serán jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 35 años y se tratarán de actividades relacionadas con la salud, la educación vial, hábitos de vida saludables, música, danza y cooperación. Para nosotros es prioritario, para nosotros es fundamental los hábitos de vida saludable entre la población juvenil y sobre todo el uso educativo del tiempo libre. Por eso, conocedores de la situación, de la realidad que se vive en toda la provincia de Córdoba y todas las iniciativas que tienen a bien realizar estos colectivos, pues no podríamos mantenernos al margen y de alguna manera damos respuesta a través de esta financiación, a través de esta línea de ayuda, para que ellos desarrollen su proyecto de la mejor manera posible. Palomares explica que solo se podrá presentar un proyecto por importe igual o inferior a 5.000 euros y que en ningún caso la Diputación subvencionará a un colectivo con más de 2.500 euros. En la edición del pasado año se presentaron 48 solicitudes de las que la Delegación de Juventud subvencionó 30 proyectos llevados a cabo en 21 municipios de la provincia. El Ayuntamiento de Córdoba, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha puesto en marcha un año más el programa de usos sociales de las piscinas municipales, del que se podrán beneficiar alrededor de 600 personas durante el verano de 2014. Este programa favorece que las actividades de otras instituciones y ONGs de la ciudad puedan tener continuidad durante la época estival a través del acceso a las piscinas en las que el Instituto Municipal de Deportes tiene posibilidad de uso tanto por gestión directa como indirecta. La Delegada de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, María Jesús Botella, ha explicado que el fin que persigue este programa es mejorar la calidad de vida de los cordobeses en situación vulnerable o de riesgo de exclusión social. Es un programa que tiene evidentemente un marcado carácter social y persigue el objetivo que estamos persiguiendo todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba con nuestro alcalde a la cabeza, que es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar la calidad de vida de los cordobeses. Y en verano, lógicamente, en verano en la ciudad de Córdoba con las altas temperaturas, pues la calidad de vida pasa por poder utilizar unas instalaciones como estas. Por un lado, la piscina municipal de la Fuensanta se va a abrir en horario nocturno de 10 de la noche a 2 de la madrugada por el precio de 3 euros por persona. Unas 300 personas utilizan en esta franja horaria la piscina diariamente. Se trata de personas con un nivel social y económico bajo con situaciones de alto riesgo de exclusión social. Por otro lado, un total de 10 entidades y colectivos de la ciudad podrán continuar desarrollando sus actividades diarias en las piscinas municipales, tanto en aquellas que el Instituto Municipal de Deportes gestiona directamente como aquellas otras que tiene cedida la gestión. La población beneficiaria de este programa de uso social de las piscinas municipales es de 300 personas. El presupuesto estimado del programa asciende a 25.000 euros. Dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima ha sido de 32 grados y la mínima de 16. Para mañana, el Instituto Nacional de Metrología anuncia cielos despejados y temperaturas en ascenso. La máxima será de 35 grados y la mínima de 16.